Ahora se reúnen los dos hermanos gemelos y dicen... ¡Ah! ¡Paciencia, Evie! ¿Y qué nos detiene? Londres está deseando ser liberada. ¡Olvídate de Trolli! Padre querría que escucháramos. ¡Oh, padre! Podrías continuar con su legado en Londres. Liberar a la gente del futuro de una ciudad bajo el yugo templario. ¿Sabes? Jacob Prye. Puede que tengas razón. Adelante, pues. ¡Hala! A coger el tren. ¡Tamino a Londres! Ah, vale. Pero que no estaban en Londres, ¿no? No, es que yo tampoco me conozco. Yo, Inglaterra, ¿sabes? Como para saber... ...dónde estaba, ¿vale? A ver. También voy a decir una cosa. Esta supuestamente es la carta de presentación del Assassin's Creed Syndicate. Y he de decir que me gustó muchísimo más el del Unity. El inicio fue bastante más trepidante por la vuelta al pasado con... Lo sé, lo sé. Bueno, vamos a dejar que hable. Apenas has podido conocer nuestra última adquisición de Abstergo. Pero quiero echar un ojo a Sean y Rebecca. Sigo creyendo que atacar a una Templaria es un error. ¿Qué? Lo sé. Ya. Así es. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. ¿Qué? Esto pinta muy mal. Maestro Berg, agente de Acosta, ocúpense de ellos. ¡Moveos! ¡Que no escapen! Ha escapado, hasta el dron ha escapado, macho. Tenían que esperar a que encontrases la información. Semejante despliegue ha puesto en riesgo toda la operación. Debes sincronizar los recuerdos de Jacob e Ibi. Encontrar algo que nos dé ventaja sobre el enemigo. El tiempo apremia y es evidente que ya hay vidas en juego. Buena suerte. Vale, vale. Que se supone que dependemos de nuestros conocimientos que vaya a sacar de estos personajes. Para salvar a los que se han metido en un lío, ¿no? En la edad actual. Eh, vale. Entonces, la revolución de las trece colinas. Whitechapel. Oh, estamos en Whitechapel, tío. Las agitadas aguas de Londres. ¿Cómo lo describiría, padre? El siguiente paso es encontrar a Henry Green y formular un plan de ataque. ¿Quién es ese Green? El asesino que protege Londres. ¿No me has escuchado las tres primeras veces? ¿Escuchar qué? Eh, cuidado. Uy, ya lo han robado. No me digas. ¿Dónde está? Alcanzar. ¿Cómo corre el niño, tío? Reduce la distancia. Pues si yo me dedico a trepar árboles y no a correr detrás del niño, pues mal asunto, tío. 40 metros. 29, menos mal. Se ha cansado, ¿sabes? Se ha cansado. Ven aquí, anda, niño. De acuerdo, ratero miserable. Es tuyo. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Esta es nuestra propiedad. Voy a arrancarte la lengua. ¡Prube un poco de hierro, la bala! ¡Ya! Vale. ¡Excelente! ¿Qué más tiene Londres para nosotros? ¿Y vi? No es momento de hacer turismo, Jacob. Es hora de buscar a Henry Green. Siempre he trepado mejor que tú, ¿no es cierto? No, que yo recuerde. ¿Carrera hasta el próximo punto elevado? ¡Vas a perder otra vez! ¡De ningún modo! Vale. Estas son las típicas de persecución, de trepar... Y luego va a ser el salto, el salto del ángel, ¿no? El salto de F.S. Que luego de haberlo hecho, bueno, en el caso anterior, vale, siquiera distinto, ¿vale? Pero... Pero estos ya son asesinos experimentados. Pero en el caso del Unity, ¿no? Que ya habíamos saltado varias veces. Vale. Ya lo conozco. Me lamento mucho la pérdida de vuestro padre. Gracias. ¿Qué puede contarnos acerca de Crawford Starric? Entiendo que el Consejo pide novedades. Que Londres sea libre. Por el bien del futuro de todos sus habitantes. Por suerte, el Consejo ha entrado en razón y os ha enviado al fin. Sí. Eso es. Por desgracia, me temo que tengo malas noticias. Hoy Starric está al mando de la infraestructura templaria más avanzada que ha habido jamás en Occidente. Cada clase, cada distrito, cada banda e industria. Su alcance llega a todos los rincones de Londres. Siempre he deseado ser el líder de una banda. Uno firme, pero justo. Llevaríamos un informe. Y uniría a una impensable mezcla de rufianes bajo el mismo nombre. Eso es, Ivi. Los llevaremos a nuestro bando. Sí, como arrastraste a esos jugadores de cartas de la taberna Oakbrook al río. Eso fue diferente. Me habían ganado. Ya lo tengo. Nos llamaremos... Los Rooks. ¿Tienes un plan mejor? Buscar el fragmento del Edén. Bien. Veamos la disposición del terreno. ¿Vamos? Henry Green. Vamos a ver. Dicen que subamos mucho más arriba. ¿Podemos hacer un salto? No, no. Supongo que los de los saltos también. Que son más altos. Oye, ¿y este tubito no me ayudaría a mí a subir? Ah, no. Vamos. Vale. Vamos a conocer el mapa. Un poquito mejor. El mapa, claro. El nuevo mapa, ¿no? Porque realmente lo otro simplemente había sido... Observa lo que Starric le ha hecho a Londres. Whitechapel está infestado de crimen. Trabajo infantil a pesar de la ley. Una banda conocida como los Blighters asola las calles. Y por detrás los templarios manipulándolo todo. Como en el resto de distritos. Debemos devolver esta ciudad a las personas que la construyeron. Liberaremos a Londres de Starric. Tiene mi palabra. Y a mis rooks. Tu pasión es admirable. Vamos. Volvamos a mi tienda. Os pondré al corriente del resto. Me mola. Me mola mucho. Sobre todo el tema de la banda. Creo que volvemos un poquito al... Es mi turno, ¿vale? Volvemos un poquito también a eso. A tener como unos ejércitos que nos van a ayudar. Es que eso lo apreciaba muchísimo, ¿eh? Hermana, vamos. Con discreción. Keylock me está buscando. ¿Quién es Keylock? Un líder de la banda de Starric. ¿Y qué quiere de usted? Está interesado en mi investigación esotérica sobre uno de los artefactos precursores. El fragmento del Edén. Cuénteme, ¿quiénes son esos Blighters? Starric, al sentir la necesidad de un ejército, reunió a lo peor de los suburbios. Algunas bandas de la ciudad trataron de evitarlo y fueron masacradas por ello. Ahora solo se les oponen los clinkes de Whitechapel, pero no hacen sombra a los Blighters. Entonces hagamos migas con ellos, ¿no cree? Es justo el tipo de gente que buscamos. No lo dirás en serio. Evie, ¿están listos para luchar y oponerse a los Blighters? Es mi oportunidad. Tiembla Londres. Ya están aquí los Rooks. Estás tú solo ahora mismo, ¿eh? No te flipes. Que te pasa a ti como a mí me pasa con el Crusader King, ¿sabes? Que digo, voy a conquistar todo el mundo, ¿no? Pero sigo, 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 soy un condado de mierda, empiezo siendo un condado de mierda. Maldita sea esta ciudad, nadie mira por dónde va. Sí, ya me he dado cuenta. Condenado, Dulud, a este paso no voy a acabar nunca. Solo la Providencia sabe a dónde se dirigen ya esas palabras. En fin, debo ponerme manos a la obra y sustituirlas por otras. Si se le antoja, algún relato me encontrará donde la cerveza está tan caliente como los ánimos. ¡Adiós! 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 Pero qué hombre tan peculiar. Ese Jacob Fry era Charles Dickens. Lo conoce todo y a todos en esta ciudad. Yo en tu lugar guardaría ese contacto a buen recaudo. ¡Ups! ¿Qué lo que anda cerca? No pueden hallar mi tienda. No lo harán. Tomad, quizás os sea de utilidad. ¿Unas pistolitas? Sí, eso espero. Mi carruaje está por aquí. Usadlo para despistarlos. Quedamos en la tienda de antigüedades. Venga, ahora también nos van a enseñar. Uy, pero ¿y por qué disparas? Malas noticias. Sus carruajes son muy frágiles. Taylor se arrepentirá de esto. ¡Vece, ahí! ¡A poner! ¡Aaah! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ahora volvamos con el señor Green! Sí, mi capitán. Eres incansable. Y gracias a eso, cuando todo esto acabe, me convertiré en maestro. George nunca haría algo así. Contigo al mando, lo que sea que quede del credo, desaparecería. Pero ¿dónde usted, caballero? Es que se ha puesto aquí en medio. Espero que el señor Green haya llegado a salvo. Vamos, no me digas que te gusta ese tipo. ¿Y qué pretendes que hagamos si nuestra principal fuente de información aparece muerta? Es imposible que Starrix sea tan escuridizo. Propongo que demos media vuelta y lo busquemos. Y por eso tú no estás al mando. ¡Ja, ja, ja! Soy demasiado impulsivo, ¿no? ¡Eh, espérate, espérate, espérate! ¿Qué me he pasado, qué me he pasado, qué me he pasado, qué me he pasado? Perdón, caballo. A ver, ya. No iba tan rápido como para cargarme la farola, hombre. Aparte, ¿la policía no era eso? ¡Vamos! Vamos a salir del carruaje. ¿Los habéis despistado? Sí, hemos hecho algo más. ¿Quién es toda esta gente? Con los años he conseguido establecer algunos contactos en la ciudad. Espléndido. Necesitaremos ayuda. ¿Ayuda? Nos hacemos con las bandas de Starrix y obtenemos el control. Hay que apuntar más alto. Starrix influye en todos los niveles de la sociedad. Debemos hacer lo mismo. Ya veo por dónde vas, Sibi. Necesitamos a los Rooks. Esa banda no existe. No existirá nunca. Creo que acabo de tener una idea. La policía va a tener que hacer la vista gorda. Mi aliado en las fuerzas, el sargento Aberline. He oído que es un maestro del disfraz. Siguiente paso. Niños. ¿Niños? Sí, los niños callejeros son unos excelentes espías. Clara Otey. Una chiquilla muy lista. Para terminar, conviene recordar que Starrix nunca actúa solo. Hay líderes de las bandas en todos los distritos. Sin duda, no tardaréis en dar con ellos. Rexford Keylock. Conocido por su habilidad para desaparecer a plena vista. ¿Lo hacemos desapreciar de verdad? Supongo. Un momento. Un objetivo templario. Convendría investigarlo. Tened mucho cuidado. Es peligroso. No se preocupe por Meagrin. No me asustan unos matones. La prepotencia es el arma principal de este hombre, tío. Chicos, pues ya hemos terminado la secuencia número 3, ¿vale? No sé ni cómo ni cuándo, ¿vale? Porque estábamos yo creo que en la segunda. Pero bueno, ya está. Listo. ¿Vale? Vamos a continuar. Y en este caso, pues nos enseñan un poquito el mapa de Londres, ¿vale? Pulsa B para acceder al mapa, ¿vale? Y completa actividades de conquista para capturar el territorio de los Blighters, ¿vale? Con los Brooks. Mata al jefe del crimen templario para conquistar el distrito. Muy guapo, tío. Muy, 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 muy guapo, tío. Porque eso lo echaba muchísimo de menos de los Assassin's Creed de, por ejemplo, de Ezio, ¿no? Pues chicos, lo vamos a dejar por aquí. Vaya, vaya. Qué pique, ¿eh? Qué pique. Cambiar personajes. También podemos cambiar personajes. Pulsa Escape en el menú principal y C para alternar entre... Yves se inclina por un acercamiento sigilosa mientras que Jacob tiende a la agresividad. Joder, pues me gusta Yvi. Comparten dinero y experiencia recompensa, pero tienen equipo y habilidades diferentes. Genial, tío. Genial. Yvi, ven aquí, Yvi. Yvi, me cae bien. A ver, me cae bien todo el mundo, ¿vale? Pero bueno, chicos, esto lo vamos a dejar ahora. Por aquí. Y el próximo día, pues seguiremos, ¿vale? Espero que os haya gustado y mañana más y mejor. Hasta luego.